Buscamos una casa y esta gente supuestamente, o sea, quieren que les desalojemos por el tema que quieren alquilar a otras personas. Y aparte dice que, bueno, nosotros como nos hemos atrasado muchas veces, pero después la solución la tuvimos siempre, siempre hemos pagado. Nosotros la plata la tenemos, tenemos dos meses y este ya es el tercer mes que tenemos la plata del alquiler y ellos no la quieren recibir. ¿Cuánto pagas alquiler? 4.800. ¿Estás buscando una casa para vivir? ¿Fuiste a pedir a la municipalidad, alguna empresa, algo? Sí, he ido a la municipalidad. ¿Inmobiliaria también? Inmobiliaria, sí. Bueno, hay mucha demanda, dicen también, de alquiler. ¿De municipalidad qué te dijo? Municipalidad, de principio que nos iban a dar una mano, el cual fui varias veces, no tenían solución y me dijeron, bueno, conseguí algo y vení a ver qué podemos hacer. Ya de última es como que nos esquivan la ayuda porque después están diciendo que no nos pueden ayudar. Bien, ellos dicen que vos podés buscar alguna casa, pueden salir de garante, ¿qué propone la municipalidad? La municipalidad me había propuesto si podía darnos una mano siendo garante ellos, porque nosotros garante no tenemos y yo recibo el de sueldo que no tengo y mis ingenieros tampoco. ¿Pero le alcanza por alquiler? No, alcanza por alquiler, por alquiler no alcanza. No estamos pidiendo un alquiler de una casa lujosa, ni como bueno, ya saben cómo es. Y vos y tu señora, ¿no? Mi señora, yo, la hija de mi señora que está embarazada y tiene una niñita de un año y el hijo también. Bien, están buscando entonces una casa, un departamento. Sí, estamos buscando una casa o departamento, la cual, bueno, gracias a Dios tenemos trabajo los dos. Pero bueno, ya desistí de pedir ayuda a la municipalidad porque no hay solución. Verdaderamente no hay solución y me decepciona esto ya. Sabiendo que hay gente que la municipalidad le ayuda. Pero bueno, haya ellos, ellos tendrán la conciencia tranquila o no. ¿Vos, esta gente que te alquila la casa no quiere alquilar más? No, no quiere alquilar ya más. Aparte, se nos terminó el contrato y bueno, nos llegó una orden judicial de desalojo. En la cual hace como más de un mes que lo tenemos la orden, mi señora fue y se lo mostró a la Fabiana. Y ella le dijo que no podía hacer nada. Yo también se lo mostré y tampoco. A lo mejor van a ver si pueden hacer algo o les dijeron por el momento no van a ayudar. No, no, que no nos pueden ayudar. Directamente no nos pueden ayudar. Entonces, ya estamos, como que estamos decaídos. No queremos saber más nada de ahí. Porque al final de cuentas, uno... ¿Dónde vas, no? Porque tenés que tener un lugar para vivir, ¿no? ¿Dónde dormir, dónde...? No, si nos tenemos que ir de ahí, no tenemos dónde ir. Y ellos dijeron que si nos desalojan, tampoco pueden hacer nada. Es su problema. ¿Y tu mujer tiene los dos trabajos? ¿Trabajan todo el día? ¿Cómo se maneja? Mi señora trabaja con una nonita. Cuando le sale otro trabajo, también lo hace. Y yo también trabajo las 12 horas por día. Trabajo con un auto. Trabajo a la noche también. Casi que no nos vemos nunca. Nos vemos muy poco. Y le hacemos el sacrificio para poder tener algo. Ni siquiera casas que nos puedan dar la municipalidad tampoco. Yo creo que la municipalidad tiene casas para darnos. O para alquilarnos de ellos. ¿Están dispuestos a pagar? Sí. Sí, sí. No pedimos que nos regalen la casa. ¿Después de esta nota alguien está viendo y quiere ofrecer algún alquiler? Si hay alguno que nos pueda dar una mano con el alquiler y tenga alguna casa, bueno, se lo agradecería. ¿Tu número para que la gente se comunique? 3-5-8-4-113-9-50. ¿Algo más para agregar? No. Lo único que sé es que todo lo que hacemos lo hacemos a fuerza de pulmón los dos. O sea, casi como que no recibimos ayuda de nadie. O sea, yo puedo agregar algo. La municipalidad uno a dos veces nos ha ayudado, pero después siempre te sacan en cara algo. Entonces a mí eso no me gusta. No me gusta eso, porque yo se lo agradezco esas dos veces que nos ayudaron, pero ahora necesitamos mucho más todavía. O sea, es una situación más delicada. Porque no es como antes que uno podía conseguir algo de casas o de algún alquiler. Pero ahora no. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué? Fíjate si no me conseguí algún alquiler o vos que estás en el auto. Le digo, no, hasta estoy buscando yo y no puedo. Es la realidad eso. No, gracias a vos.